La recomendación de micro, como cualquier acto médico, tiene siempre una serie de indicaciones, una serie de beneficios y una serie de riesgos y complicaciones. Las complicaciones fundamentales de la técnica son el embarazo múltiple y el síndrome de la estimulación ovario. El embarazo múltiple aparece en un momento en que estamos transfiriendo más de un embrion. Por ley, el límite máximo son tres embriones, generalmente transferimos dos, en determinadas circunstancias tres e intentamos ya cada vez más en que sea un único embrión. Entonces, al final, como consecuencia de estos tratamientos, no obstante, van a aparecer un incremento de embarazos múltiples. Embarazo múltiple hablamos a partir de uno, evidentemente, nadie va a pensar en cinco o seis, de forma que, por ejemplo, en nuestro centro, la tasa de embarazo general, que son datos que, para pasar o el control de calidad los hemos sacado, están en torno a un 25%, que son muy buenos, están bien, no es que sea una cifra muy elevada, pero que tenemos que intentar reducir. La otra complicación, esa sí que también es preocupante, porque, gracias a Dios, se da pocas veces, pero algunas veces requieren ingreso hospitalario y algunos pacientes, al final, pueden tener que ingresar en centros de unidades de cuidados intensivos, es el síndrome de la estimulación. Esa es una de las complicaciones que, gracias a Dios, con los tratamientos nuevos, cada vez se ven menos, pero que también es un tema a tener en cuenta siempre que el médico tenga que dar un tratamiento de estimulación ovárica.